A seis años de que inició el sistema de justicia acusatorio y juicio oral en Jalisco, este no se ha consolidado ni ha cumplido con la meta original de este mecanismo, con el cual se esperaba que solamente el 1% del total de carpetas judicializadas llegaran a juicio oral y las demás se solucionaran por medios alternos. Tan solo el año pasado se contabilizaron 10,162 carpetas de investigación por diferentes delitos que llegaron a manos de los jueces. 950 terminaron en juicio, es decir, el 9%. Encontramos infinidad de aspectos que llevan a las partes a no terminar el procedimiento bajo las rutas o formas que se planearon, desde que las víctimas no quieren porque no aceptan o porque quieren que sea la penalidad más alta o porque no entienden el procedimiento o hasta este caso de que los abogados quieren experimentar o practicar un juicio real, pero un asunto que no sea tan complicado. Las cifras del Poder Judicial señalan que 73 carpetas de investigación terminaron en procedimiento abreviado con sentencia reducida para el imputado 1090 con suspensión condicional de procedimiento, 132 acuerdos reparatorios y 795 sentencias condenatorias. La mayoría de asuntos al día de hoy han terminado a través o del mecanismo alternativo que es el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso o el mecanismo de aceleración que es el procedimiento abreviado y ya otros se van a juicio. El integrante del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Justicia de la UDG, Alfonso Partida Caballero, señaló que las pocas sentencias obtenidas en comparación con el número de carpetas judicializadas se debe a deficiencias de la Fiscalía. Y en esto hay que cuestionar el por qué eso tiene una ineficacia la Fiscalía de un 99% en sentencias. Román Ortega, Meganoticias.